Preámbulo y Fantasía Concertante, Javier Regalado Moreno, solista, la Orquesta de Cámara del Instituto Cardenal Miranda, Arón Jiménez es el director artístico, pero hoy está con nosotros como director huésped Sebastián Cohen. Un aplauso por favor para los solistas, para el solista Javier Regalado Moreno y al director huésped Sebastián Cohen, por favor. Música 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 Así hemos escuchado preámbulo y fantasía concertante para guitarra y orquesta del maestro Guillermo Flores Méndez. En la interpretación de Javier Regalado Moreno, solista en la guitarra, la orquesta de cámara del Instituto Cardenal Miranda, Sebastián Cohen como director invitado, director huésped. En esta ocasión, una transmisión que estamos llevando a cabo a través de Opus 94.5 de frecuencia modulada en directo desde el estudio A de Mayorazgo número 83 en la colonia Joco, dentro del marco del vigésimo séptimo aniversario de Opus 94.5 de frecuencia modulada. Y bueno, pues no resta más que despedir esta transmisión, agradecemos mucho al Instituto Cardenal Miranda la realización de este concierto por toda su valiosa ayuda y también agradecer a las personas que han hecho posible esta transmisión, ingenieros de unidades móviles del Imer, Rubén Aguilar, Juan Ortega, Luis Lorenzana, ingenieros del estudio A, Cristina García, Fabián Alcázar, asistencia de producción Yolanda Rubí, operación en cabina José Bastida, producción de Oscar. Edwin García, conducción de Lucas Hernández Vico, gracias.